Me encuentro con Don Luis Alisea. Hola Don Luis, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muy bien, yo voy a estar aquí con usted. Cuénteme de los proyectos que ya traen para Nicaragua y por qué decidieron invertir aquí. Pues el nombre mío es Luis Alisea, soy el director de la compañía Wyndham. Wyndham Hotels es de Percippity, New Jersey, una compañía pública que está en la Bolsa de Nueva York y somos la compañía más grande en el mundo de hoteles, aparte de la marca Wyndham que vamos a traer para acá y tenemos mucha fe que va a ser un éxito. Pero para el momento vamos a traer un Wyndham Hotel Resort y la planificamos para 300 habitaciones en la mera playa, con todos los servicios, salón de conferencias y con el sistema que tenemos de mercadeo, de operaciones, de entrenamiento del personal y centro de comerciales. Estamos seguros que va a ser un éxito que podemos traer. Va a estar súper, súper nice, como dicen los americanos, y van a hacer algo que le va a traer un lujo que la verdad que no se encuentra ahora mismo. Va a ser un todo que se llama Wyndham Resort. Ok, yo seguro voy a irme a ir mis vacaciones por allá. Ustedes esperen más de nosotros.